En rueda de prensa convocada por la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos, se dio a conocer el llamado realizado al presidente Gustavo Petro Urrego para reversar el nombramiento en la cúpula militar del general Elmer Fernando Giraldo Bonilla por su presunta responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Álvaro Rincón Galán, líder social y campesino del sur de Bolívar en el año 2016. Una solicitud de reservar el nombramiento en la cúpula militar del general Elmer Fernando Giraldo Bonilla por la presunta responsabilidad de mando en la ejecución extrajudicial de Álvaro Rincón Galán, líder social y campesino del sur de Bolívar en el municipio de San Pablo, que fue asesinado en una operación contrainsurgente el 11 de septiembre del 2016. Cabe recalcar que el general Giraldo Bonilla se encuentra mencionado en un informe de víctimas presentado por Credos ante la JEP por su presunta responsabilidad de mando por acción u omisión en su deber de prevenir la ejecución extrajudicial contra un líder social y campesino del sur de Bolívar. Pues como les decía también, la JEP tiene una competencia preferente de conformidad con el acuerdo de paz y lo que se ha establecido en el acto legislativo 01 del 2017, donde la JEP tendrá que solicitar a la justicia ordinaria que el proceso de Álvaro Rincón Galán pase a su competencia y poder de esta manera desarrollar las investigaciones para cumplir su objetivo, que es identificar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes. Credos espera que con este llamado se genere un proceso de investigación interna a la responsabilidad del general en esta ejecución extrajudicial en el Magdalena Medio.